El pasado lunes 13 de octubre City Noticias registró como esta buceta perdió el control y colisionó contra estas viviendas del barrio Jerusalén. Se vino desengranada y rompió la teja ahí donde está el señor y cayó allá en la parte de abajo. Ahí donde está la buceta, ahí es la cama de la señora. Esta mujer de 88 años sobrevivió de milagro y tuvo una fisura en uno de los huesos de su pierna. El doctor me dijo que se había vencido un hueso y por eso me pusieron todo eso, me vendaron que no me fuera a quitar. Fueron tres casas las que la buceta afectó acá en este sector de Ciudad Bolívar. Este muro finalmente detuvo que la buceta siguiera andando. Ya los vecinos están un poco más tranquilos, pues ya se acercó la aseguradora y la dueña de la buceta. Pues ya hizo acto de presencia la aseguradora y los dueños de la empresa del bus y también se hizo la alcaldía que ha estado al pendiente. Y se comprometieron que iban a asumir la responsabilidad sobre todos los gastos que incluyan el arreglo de la vivienda. Siendo las 4 y 20 de la tarde, hoy martes 14 de octubre, la buceta que ingresó a estas viviendas en el barrio Jerusalén todavía permanece allí. Nos informaron de que eso no podían sacar la buceta de buenas a primeras, eso tiene que ser en las horas de la mañana porque tiene que venir Cruz Roja, los de servicios públicos, la policía, porque tiene que acordonar todo el sector para poder sacar la buceta, sino hasta que estén los usuarios de acuerdo para poderla sacar. Para sacar esa buceta tenían que correrla hacia la plancha. Yo no dejo correr esa, que me la corran hacia la plancha, porque ahí entonces me llega a tumbar la casa, ¿qué? ¿Peor los daños? No puedo permitir yo esas cosas, y si no, ¿cómo me comprende la casa?